El Colegio Integrado de Talca sigue en toma. Organizadores esperan recibir las respuestas solicitadas ante la Corporación por los despidos de profesores. Nuestro petitorio es que salga el rector, que se vaya y que reintegren a los profesores que fueron desvinculados del colegio. Por este motivo siguen en toma del establecimiento educacional donde pasaron Navidad. Pasamos una Navidad distinta, ajena a todo lo tradicional, que no fue en familia, en casa digamos, pero sí fue en familia acá, en familia del Colegio Integrado. Todos los citesianos juntos aquí disfrutamos de una noche maravillosa, muy emocionante porque fue algo que no esperábamos. Navidad distinta a años anteriores. La toma es indefinida y esperan que los profesores despedidos se reintegren a sus funciones. Yo agradezco mucho el apoyo de todos los apoderados, el apoyo de todos los alumnos para que a nosotros nos reintegren, porque fue un despido totalmente injustificado, se dijeron que eran por necesidad de la empresa, así que aquí seguimos también los profesores apoyando a los apoderados por su gestión. Gestión que los alumnos están apoyando, ya que aseguran que el establecimiento educacional está pasando un pésimo momento. La situación del Colegio Integrado está en crítica, ya que han despedido a siete profesores de excelencia, de una trayectoria inigualable. Profesores que esperan sean reintegrados a sus funciones. Para esta tarde el Colegio Integrado organizó una marcha pacífica por Talca, para dar a conocer sus requerimientos a la comunidad y especialmente a la corporación, organización de la que dependen.